Se prende nuevamente la polémica en el Atlántico por la realización de corralejas que la mayoría de veces dejan personas muertas y heridas. Pues bien, el gobernador se opone a este tipo de eventos, pero en varios municipios se preparan para despedir el año con estas fiestas. Ramiro Pión, ¿qué va a pasar entonces? ¿Se harán o no se harán las corralejas? Alejandra, buenas tardes. Mire, sí se realizarán las corralejas porque esto finalmente termina siendo competencia de los alcaldes municipales. Son tres poblaciones las que tendrán corralejas en este fin de año aquí en el Atlántico. Manatí, Juan de Acosta y Santa Lucía. En este último estuvimos esta mañana y aún hay algunas dudas, aunque ya están listos los palcos de corraleja en esta población. Dudas por el tema de seguridad, pero los alcaldes de los municipios dicen que ellos son conscientes del riesgo que esto representa para la gente, pero que son los mismos habitantes los que exigen que se realicen las corralejas. Esta jornada ocurrió durante las corralejas del año pasado en Santa Lucía, Atlántico. Durante este evento, varias personas resultaron heridas y este año ya se preparan para armar otra vez la peligrosa fiesta. Si nosotros decimos o el alcalde se decida decir que no, yo creo que la comunidad nos va a caer encima y es ahí la problemática que nosotros le tenemos pues miedo a esa parte, porque ¿qué quiere el municipio? El municipio dice que sin corralejas no hay fiesta. La gobernación del Atlántico se opone a la realización de estos eventos, pero parece que no es posible detenerlos. La gobernación dentro de ello ha solicitado a los alcaldes del municipio de Santa Lucía y del municipio de Juan de Acosta que se abstengan de expedir alguna autorización o algún permiso debido a todas estas circunstancias pues que realmente generan una preocupación. Aquí en Santa Lucía los palcos de la corraleja ya están instalados en un 90%. La fiesta se prende la próxima semana. Además de Santa Lucía, los municipios de Manatí y Juan de Acosta también despedirán el año con corralejas. Fiesta sin corralejas no es nada. Las autoridades insisten en el peligro que esto representa. La situación en estos municipios no son realmente seguras, no hay garantía, sobre todo pues cuando tú examinas una estructura que tiene una madera con mucha grieta. Las alcaldías municipales anunciaron que reforzarán la seguridad para evitar el ingreso de personas en estado de embriaguez e inexpertos a las corralejas. Bueno, en el municipio de Manatí las fiestas se inician mañana miércoles en Juan de Acosta. El próximo jueves allí la gobernación del Atlántico, el llamado que hace a los alcaldes municipales es tener muy en cuenta las recomendaciones que ya les entregaron para evitar emergencias en este tipo de fiestas. En el departamento del Atlántico, Argemiro Pión, Noticias Caracol.